Hola amigos y amigas, ahora que vamos a comenzar a trabajar en el libro, debemos recordar cosas muy importantes, como por ejemplo, antes de comenzar tus manos deben estar limpias, eso significa que tienes que lavarte las manitos, luego debes tomar correctamente el lápiz, esto quiere decir prensión pinza, además en el libro va a salir un punto verde, el cual indica el punto de partida y también un punto rojo, el cual nos indica el punto de término, además van a ver unas flechas, la cual nos indicará la dirección del trazo, así que ¡atención! Con estas recomendaciones estamos listos para trabajar, ¡vamos! Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, hoy tenemos una nueva actividad pero primero vamos a recordar la fecha, hoy es jueves 29 del 04 del 2021, el objetivo de aprendizaje de esta actividad es coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades motrices finas, ahora vamos a trabajar en el texto de iniciación a la escritura, vamos a buscar la página 11, cuando encontremos la página vamos a registrar el nombre del día, hoy es jueves 29 del 04 del 2021, van a escribir jueves con letra mayúscula imprenta y la fecha la van a registrar en cada casillero niños y niñas, ahora vamos a realizar el plegado de una casa, así como la que tengo acá, para esto necesitamos un papel lustre, pegamento y los materiales de nuestra estucha tomamos nuestro papel lustre y lo vamos a doblar a la mitad formando un rectángulo ahora vamos a tomar el extremo derecho y lo vamos a doblar ahora lo vamos a abrir para hacer el techo así así ven? así les tiene que quedar excelente hicieron el plegado de una casa ahora pero nos falta algo que le faltará a nuestra casa? muy bien le faltan las ventanas con nuestro plumón con nuestro lápiz de mina vamos a dibujar las ventanas así así ahora vamos a pegar nuestra casa en el paisaje del libro cuando terminen de pegar la casa en el paisaje del libro van a colorearlo recuerden que deben colorear respetando márgenes al terminar la actividad el niño y la niña deben enviar una fotografía del libro con el plegado terminado y enviar un video realizando su plegado espero que les quede muy bien su actividad nos vemos en un próximo video un saludo